En las delicias de Maite cocinamos croquetas de calamares en su tinta de lata Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Sacamos de la lata y ponemos en un plato los calamares en su tinta Y como normalmente suelen venir trozos muy grandes, lo que vamos a hacer es trocearlos más pequeños La cebolla la vamos a pelar, la vamos a lavar y luego la vamos a trocear en trocitos pequeños En cuadraditos, podemos utilizar cebolla fresca o cebolla normal, cebolla amarilla En una sartén ponemos una cucharada de mantequilla y dejamos que se funda Una vez que la mantequilla se haya fundido Luego vamos a añadir la cebolla, ya sabéis que la hemos pelado, la hemos lavado y la hemos troceado Le damos un par de vueltas y dejamos que se haga Cuando la cebolla esté hecha, vamos a añadir los calamares en su tinta que hemos troceado Los hemos puesto en los trocitos más pequeñitos Luego mezclamos con la cebolla para que vaya cogiendo todo el sabor De la mantequilla, la cebolla y por supuesto el calamar en su tinta Añadimos la harina La mezclamos bien con todos los ingredientes y dejamos que se hagan un poco Ahora lo que queda es poner la leche templada poco a poco y vamos mezclando Volvemos a añadir el otro poco de leche y volvemos a mezclar Ya veis que hacer unas ricas croquetas caseras no tiene complicación ninguna Terminamos con el último chorreón digamos de leche Y terminamos mezclando hasta que se haga la masa de las croquetas que estén espesas Probamos de sal Si le hace falta le añadís sal En mi caso estaba un poco soso Porque daros cuenta que la harina siempre es más sosa Entonces hay que tenerlo esto en cuenta Y le añadí un poquito de sal Ponemos la masa de las croquetas en un molde Y la extendemos bien por todo el molde Tapamos la masa de la croqueta con papel fins o papel transparente Que esté como veis bien pegadito a la masa Para que no cree costra No os asustéis porque penséis que el papel fins o el papel transparente se vaya a fundir a la hora de tocar la masa de la croqueta Que no es así, aguanta mucho calor Ponemos el molde en la nevera hasta que se enfríe y ya lo tenemos listo En un plato hondo ponemos los huevos con un poquito de sal y batimos Y en el otro plato de llano ponemos el pan rallado Y ahora mirad, esto es súper fácil Cogemos un poquito de masa de croqueta Pasamos por pan rallado Luego pasamos por huevo Y por último volvemos a pasar por pan rallado Esto, como estáis viendo, vamos a ir haciéndolo hasta que se nos acabe toda la masa de nuestras croquetas Si no vais a utilizar todas las croquetas Cuando ya tengáis las croquetas hechas Pues cogeis y las congeláis Y ya lo tenéis para otro momento La freímos O bien en una freidora o en una sartén En aceite que esté bastante caliente Pero que no humee Que no eche humo Pero sí que tiene que estar bastante caliente Mirad que pintaza Vais a ver Doradas y crujientes por fuera Y súper jugosas por dentro Como deben ser Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas riquísimas croquetas de calamares en su tinta Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de la delicia de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información No te pierdas nada de la 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 Gracias por ver el video.